Son las 9 y cuarto, las 8 y cuarto en Canarias, mañana de miércoles en Hoy por Hoy con Teodoro León Gross que está en Sermálaga, buenos días Teo. ¿Qué tal Pepa? Buenos días. Y con Mariola Urrea que está en La Rioja, buenos días Mariola. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Andoni Ortúzar, presidente del PNV, buenos días Egunon. Egunon, buenos días. Bienvenido. ¿Qué se siente cuando sus escaños en el Congreso son determinantes, tan determinantes que están los presupuestos generales del Estado a la espera de que decidan si los apoyan o no? Bueno, pero no, algo pasa, yo soy de letras pero las matemáticas son una ciencia exacta, se suele decir, nosotros somos 5 de 350. Pues ya ve. Por lo tanto no solo hay que mirar a estos 5 humildes parlamentarios y parlamentarias vascas, hay otros 345 que también están por ahí y que se podrían mover. Pues parece que no. El viernes termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de esos presupuestos. ¿Es pasado mañana? ¿Van a presentar enmiendas a la totalidad? Pues lo decidiremos mañana. De todas maneras yo creo que el hecho determinante no es si presentamos o no presentamos enmiendas a la totalidad, sino la votación que haya el día 26 creo, jueves, el jueves próximo, de mañana en una semana, que es cuando se tomará la decisión. Esos 350 mujeres y hombres diputados van a tomar la decisión de si se devuelven las cuentas o no. O sea que hay una semana todavía y en política una semana es muchísimo tiempo. ¿Qué puede pasar en esa semana para que haga lo que haga este viernes el PNV presente o no enmiendas a la totalidad pueda votarla de otro grupo que se la presente? ¿Qué puede pasar en esta semana? Dicho es mucho tiempo una semana. Bueno, nosotros hemos planteado... Estos presupuestos son algo más que unos presupuestos y no lo decimos nosotros. Se han situado así tanto el partido que apoya al gobierno como los partidos que son la oposición. Han situado estos presupuestos como una especie de prueba del algodón sobre el futuro político del Estado español. Si hay presupuestos parece que la legislatura podría continuar. Si no hay presupuestos parece que la legislatura podría tener un final más abrupto. Claro, hacer descargar toda esa responsabilidad sobre un partido nacionalista vasco pues entenderá que para nosotros es incómodo y que nos queramos sacudir ese polvo del camino porque no nos corresponde a nosotros. Nadie puede pretender echar la mochila del futuro político de España sobre la espalda del PNV. Eso como una primera consideración. Pero ya que estos presupuestos son algo más que unos presupuestos y que nosotros hemos hecho un análisis sobre la situación política española y la catalana y sobre el 155, que para nosotros es un hecho muy grave, doloroso, que no lo entendemos. Nosotros somos un partido institucional, somos un partido de gobierno, somos un partido nacionalista vasco y el 155 de Cataluña lo hemos vivido como una agresión a nosotros también. Porque lo que se ha aplicado allí, ¿por qué no se nos va a aplicar a nosotros? Yo creo que una medida tan extrema tenía que haber sido no utilizada, teníamos que haber hecho otras cosas para llegar, y no estoy poniendo a nadie, ni bueno ni malo, tendríamos que haber hecho otras cosas para no tener que llegar a ese extremo. Claro, nosotros hemos dicho que nosotros con el 155 no nos gusta. Bueno, pues tenemos una semana, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas funcionen, para que haya estabilidad, para que se vayan buscando soluciones políticas a problemas y a conflictos políticos. Todo aquello que acerque la desaparición del 155 va a ser bien valorado por nuestra parte. Lo que se aleje o haga perdurar el 155, pues va a ser censurado por nuestra parte. Pero levantar el 155 depende de que haya gobierno en Cataluña y eso no está en la mano del gobierno de España. Está en la mano de los grupos independentistas que tienen que presentar un candidato que pueda asumir el gobierno, ¿no? Eso es así, pero también es verdad, y no me estoy refiriendo exclusivamente al gobierno ni principalmente al gobierno, pero estamos viendo que en todos estos tiempos, llevamos ya dos meses y pico intentando una conformación de gobierno, siempre ha habido interferencias a ese proceso y las estamos viendo. Hoy están declarando representantes políticos catalanes que están presos y van hoy al Tribunal Supremo a declarar. Eso es una anomalía en un Estado democrático. Y yo sé que esto es duro decirlo porque hay un ámbito y una creencia política en el Estado español de que los catalanes han ido demasiado lejos porque ha habido un desafío al Estado. Ya, ya. Pero es que esto es una anomalía. No quiero hablar de lo que ya hemos hablado con Andone Hortuzar en otra ocasión, pero la anomalía principal se produjo el 6 y 7 de septiembre cuando desde un parlamento autonómico que representa al Estado español se aprueba una ley que rompe el marco constitucional. Bueno, y si miráramos un poquito más atrás, ¿qué pasó con el estatus, con el cepillado, la sentencia del constitucional? Yo creo que depende de dónde se empiece a contar esta historia, los culpables o los más culpables o menos culpables son diferentes. Pero bueno, vamos a ponernos al día de hoy. ¿Qué tiene que pasar de aquí en una semana que se votan las enmiendas de totalidad para que el PNV cambie de posición? Porque que haya gobierno en Cataluña y se levante el 155 ahora mismo depende de presentar un candidato que pueda hacerlo. ¿Cree que lo van a hacer? ¿Que van a presentar un candidato que no tenga cargas judiciales? Nosotros esperamos que sí. Nosotros creemos, percibimos en los partidos catalanes la necesidad de tener cuanto antes un gobierno. Y creo que es bueno porque la generalidad tiene que estar en manos catalanas legítimamente, democráticamente elegidas. Ha habido unas elecciones el 21 de diciembre. Podrán gustar los resultados a unos u otros, pero son los resultados que hay. Y es la radiografía de Cataluña es la que es. Entonces vamos a intentar que eso sea así. Que no haya obstáculos y que haya gestos políticos que reactiven la política y no la judicialización. Estamos en la época, se suele decir que la política es palo y zanahoria. Bueno, pues ha llegado el momento de la zanahoria. Voy a repetir la pregunta porque quiero escuchar con precisión la respuesta. ¿Usted cree que los partidos independentistas van a presentar un candidato a la presidencia de la Generalitat que esté libre de carga judicial en este momento? Yo creo que sí. Yo creo que lo van a hacer antes del día 22 de mayo, que es el momento en el que expirarán las... Bueno, expira el plazo para la convocatoria de unas nuevas elecciones, si eso no sucede. Pero, repito, para que eso suceda hay que facilitar las cosas. Y hay que allanar caminos, no hay que poner obstáculos. Hasta el momento se han puesto más obstáculos que se hayan dado el camino. ¿Qué queremos nosotros? Que haya gestos políticos que ayuden a que eso se produzca. ¿Políticamente? Porque judicialmente va por otro camino. Nosotros sí creemos en la separación de poderes y en la división de poderes. Como el límite para que eso ocurra y no se convoquen nuevas elecciones en Cataluña es el 22 de mayo y las enmiendas a la totalidad se votan la semana próxima, hemos de entender que el PNV confía en que se levante el 155 y, por lo tanto, no votará las enmiendas a la totalidad. Bueno, eso es mucho suponer. Necesitamos saber, por parte del gobierno español, cuál es su posición ante un próximo panorama político en Cataluña. ¿Habla con el gobierno, con Rajoy habitualmente, con Cospedal, que es la secretaria general? ¿Con quién es la interlocución? No, yo la interlocución la tengo con el presidente Rajoy y tengo una relación más que correcta con él. Es verdad que en los últimos tiempos no hemos hablado y yo creo que es de agradecer el respeto que él ha tenido a nuestra posición para que nadie pensara que estábamos negociando por debajo, que es lo que todo el mundo cree que estamos haciendo. A día de hoy no ha habido ni una conversación sobre los presupuestos del 2018. ¿Y tiene contacto o ha tenido recientemente con los líderes independentistas catalanes? Sí, bueno, nosotros tenemos contactos muy frecuentes con el PDCAT, que es nuestro partido, vamos a decir, homólogo en Cataluña, pero también tenemos una relación muy fluida con Esquerra Republicana. ¿Y con Junts per Cataluña y Puigdemont? Sí, también con el presidente Puigdemont no, porque él ha vivido una situación compleja en Berlín, que es otra anomalía enorme, pero sí con Junts per Cataluña también. Sí, finalmente se levanta el 155 en el Senado, porque hay gobierno en Cataluña. ¿Ustedes apoyarían estos presupuestos? ¿Esa es la única condición? No, tendríamos que negociarlos entonces, claro. Pero también es verdad que se han diseñado un calendario de plazos para presentación de enmiendas, etcétera, que hace muy extremadamente difícil las negociaciones. Yo creo que a veces uno se lleva las manos a la cabeza de cómo nos ponemos nosotros mismos limitaciones, trampas y obstáculos por no dilatar un poco más los plazos. Lo digo porque votarían con Ciudadanos. Parece que Ciudadanos de momento, de momento al menos, mantiene el apoyo a las cuentas públicas y se podría dar la situación de que los presupuestos salgan adelante con el voto del PP, de Ciudadanos y del PNV, dos partidos que por lo demás no suelen llevarse muy bien, ¿no? No, no, más bien muy mal. Sí, pero bueno, los presupuestos resultantes, si es que se diera esa situación y si es que hubiera una posibilidad de negociación, debieran de contener suficientes bondades para Euskadi y en general, para que nosotros diéramos el sí, claro. ¿Con Albert Rivera habla? No. ¿Ha hablado nunca? Sí, 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 he estado dos o tres veces con él. He coincidido en algunos foros europeos en Bruselas, pero no pasa de dos palabras de cortesía. ¿Qué interpretación hace del ascenso de Ciudadanos en Cataluña, que ya es una realidad, partido más votado? Lo de Cataluña lo puedo entender demoscópicamente, sociológicamente, porque al final ellos supieron convertirse en el referente más combativo y más nítido contra el proceso. Me preocupa más y creo que es de un mayor calado el supuesto ascenso que parece que está teniendo en el Estado español. En todas las encuestas, todas las encuestas registran esa subida de Ciudadanos. ¿Por qué le preocupa? Porque creo que tiene una visión estrecha de España incompatible con la pluralidad que suponemos los demás. No le gustamos los vascos, no le gustamos los catalanes, no le gusta alguien que no sea... Esa es una afirmación genérica muy grave, ¿no? Los catalanes, los vascos... Sí, porque en el caso de los catalanes, no sé, en el caso de los vascos, sí. Si hay una cosa en Euskadi que nos une a todos, derechas, izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, etcétera, son nuestros derechos históricos, la foralidad, el concierto económico... Bueno, pues Rivera y su partido se lo quieren cargar y encima está mintiendo, diciendo que eso es un privilegio, que somos insolidarios. Eso es mentira, es falso. No somos... Nadie nos acepta el reto de debatir sobre ese tema, pero se dice, y claro, eso es un mensaje que cala fácil en una España que está pasándolo mal, que tiene necesidades. Y dice, mira, si los vascos fueran más solidarios, si estos no tuvieran el concierto... Y claro, si los problemas de España se arreglaran con el concierto vasco, pero no engañemos a la gente porque no es así, entonces no le gustamos, no le gusta lo que está. A Albert Rivera no le gusta la Constitución Española actual, porque los derechos históricos están amparados por la Constitución Española. El concierto económico vasco está amparado. El Estatuto de Autonomía de Cataluña está amparado por la Constitución. Nuestro Estatuto también. Pero eso no es inamudible. Y él lo quiere combatir. Usted lo sabe, ¿no? Que la Constitución se puede abrir en canal, lo dijo el Constitucional, y replanteársela... Bueno, pero entonces, cuando eso lo decimos los nacionalistas, se nos censura. O sea, cuando los nacionalistas decimos, hay que cambiar la Constitución, pero justo en el sentido contrario. Para que se reconozcan los hechos, la plurinacionalidad del Estado español. Para eso no vale abrir la Constitución. Para abrirla, para dar un cerrojazo, sí. Hombre, eso es lo que nosotros no nos gusta. Y le tenemos miedo y lo vamos a combatir. Me gustaría conocer su reflexión sobre la paradoja de que el PP da la impresión de ser un partido quemado, casi en descomposición, aunque habrá que ver qué pasa finalmente cuando se convoquen elecciones porque es un partido con mucha implantación, ¿no? Pero la herencia que deja la crisis territorial, la herencia que deja la crisis catalana, es un giro a la derecha de toda España con Ciudadanos como alternativa al PP o como complemento. Ya veremos cómo queda, ¿no? ¿Cuál es su reflexión sobre esta realidad? Porque los españoles votan a quien quieren y dicen que quieren votar eso. Usted me habla del PP, pero yo también hablaría de la izquierda. Nosotros históricamente hemos tenido más vinculación con la izquierda española que con la derecha. Pues por las razones de la historia, los bandos del 36, etcétera, ¿no? A mí me da mucha pena la situación de la izquierda española porque vive en un caínismo que le hace ser... Que ahora la izquierda española no sea la alternativa es un drama. O sea, que la alternativa al PP en España sea una opción más de derechas, más centralista, más dura, más de palo que de zanahoria y que no sea la izquierda es preocupante. La izquierda española se lo tiene que mirar porque esta era la ocasión para volver, ¿no? En aquella alternancia. Ahora es que también, no solo el PP, yo creo que la izquierda española también está en una crisis de identidad y en una, por lo menos, una crisis de organización. Usted sabe que hay quien analiza que lo que está castigando a la izquierda en este momento es su comprensión histórica con el nacionalismo periférico. Pues, pues no, no, vaya análisis, ¿eh? Sí. Porque el Partido Socialista cuando ha gobernado ha sido tan duro con los nacionalismos como el Partido Popular, ¿eh? No, no... Ha habido épocas pequeñas en los mandatos de Felipe González y en el de Rodríguez Zapatero que hemos tenido una relación más o menos fluida siempre que han estado en minoría. Cuando han tenido mayorías absolutas el Partido Socialista ha sido duro con... Ha sido un partido español de centro, del centro de España, ¿no? Que veía el Estado desde Madrid, ¿no? No creo que se le pueda decir eso a pasar esa factura... Por lo menos nosotros no lo hemos sentido como una amistad, ¿no? Como una relación de comprensión. Porque se siente más cómodo, creo entender, o se sentiría más cómodo con un gobierno de centro izquierda que con un gobierno de centro derecha que ideológicamente es más próximo a los postulados del PNV. Bueno, ese sanbenito de que somos de centro derecha es fácilmente rebatible. Nosotros probablemente... No lo son. Probablemente seremos el partido que aplica en política real, en políticas públicas, el modelo más socialdemócrata que hay en Europa. Y también acepto debates sobre esta cuestión, ¿no? Si usted va a Euskadi se va a encontrar con que tenemos una política social que no tiene nada que envidiar a los países nórdicos de Europa, ¿no? Por lo tanto, esos clichés de derechas e izquierdas, pero no es ya con quién nos sentiríamos más a gusto, sino quién nos niega. Un gobierno que viniera de la mano de ciudadanos niega el hecho, niega nuestra propia existencia. Si usted le escucha a Rivera, lo primero que dice es que quiere acabar con los nacionalistas. ¿Y por qué quiere acabar? Yo no quiero acabar con él. No podemos coexistir, no podemos discutir, no podemos acordar o si no acordamos que cada uno represente lo que tiene que representar en armonía. ¿Por qué ese negacionismo? Es que eso es lo que nos viene. Y a nosotros entenderá que no nos guste, que eso venga, ¿no? Ya. No me ha respondido a cuál es su reflexión sobre la paradoja de que un PP tan quemado, una crisis territorial de las dimensiones que estamos sufriendo en este momento, deje como resultado un giro a la derecha. Es solo por los defectos de la izquierda, me imagino. No, 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 no. También porque salimos de una crisis económica que nos ha hecho probablemente a todos globalmente más egoístas, más conservadores de lo que tenemos, ¿no? Lo estamos viendo en toda Europa. Desgraciadamente, no es un fenómeno exclusivamente español. Hay movimientos duros en todo el mundo, ¿no? de derechización, de... No digo que no se me interprete que esto va dirigido a España ni a ninguno de los partidos, pero de autoritarismo, de populismos peligrosos, lo estamos viendo con Trump, con Putin en las elecciones italianas recientes. Vimos qué situación se generó en Francia también, ¿no? Y la reacción de Macron, pero, o sea, que no es un fenómeno solo aislado al Estado español. Y luego, no me quiero escapar, yo creo que el Partido Popular, como todos los partidos, hay momentos en que se tiene que regenerar, todos los partidos nos tenemos que regenerar, cambiar, y no me refiero solo a personas, sino también modos de hacer, modos de relacionarse con la sociedad. ¿Y cree que le ha llegado ese momento? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros, el PNV ha pasado por esos momentos y hemos tenido escisiones y hemos tenido crisis interna, o sea, no le estoy dando elecciones a nadie, más que las experiencias vividas. ¿Y cree que a pesar de ese momento de desmoronamiento que parece que hay consenso en que se ve en el partido en el gobierno, ¿cree que a pesar de eso es bueno terminar esta legislatura con este partido? Si la legislatura va a servir para abrir etapas de diálogo, para abrir nuevos escenarios, que luego la ciudadanía nos pondrá cada uno en nuestro sitio, sí, si va a ser para mantener o para profundizar en esta agonía, pues casi no, pero nosotros apostaríamos por mantener la legislatura, tenemos problemas, está el tema de Cataluña al que hay que darle vías de solución, tenemos una recuperación económica todavía dubitativa e incipiente, hay que hablar del modelo territorial, tenemos, yo creo que hay que darle tiempo a la política, lo que llevamos de legislatura ha sido la antipolítica, si esta segunda parte de la legislatura sirviera para hacer política, desde luego el PNV estaría dispuesto. Dos cosas concretas, es un placer hablar siempre con el señor Ortuzar y nos vamos al análisis general, dos cosas muy concretas, me ha dicho, si la situación en Cataluña se normaliza porque hay un gobierno que pueda gobernar, es decir, si los independentistas presentan un candidato ahora mismo que no tenga ninguna carga judicial pendiente, bueno, se plantearían negociar los presupuestos, ¿qué negociarían? Transferencias, más dinero, ¿qué tienen pendiente? Pues es que, claro, como no hemos empezado a negociar y hay muy poco espacio porque las enmiendas parciales las tenemos que presentar el día 27. Pero no me digan que no lo tienen pensado. Sí, sí, pensado sí, pero este proceso no es fácil, las cosas para hacer, no nos gusta hacer las cosas bien, pues tenemos en presupuestos hay cosas que cambiar, en estos presupuestos hay cosas que se pueden cambiar y que se podrían cambiar si entráramos a negociar y luego nosotros en eso somos bastante transparentes, nosotros creemos que hay cosas en el desarrollo autonómico que es incomprensible que no estén en manos vascas ya porque tenían que haberlo estado hace muchos años y vamos a seguir todavía el jueves pasado el Parlamento Vasco otorgó seis meses de plazo al gobierno español para darnos un plan de desarrollo estatutario que cierre con las competencias pendientes del estatuto de la América ¿prisiones? Bueno, ahí hay muchas cosas prisiones pero la gestión económica de la seguridad social hay temas de infraestructuras de transportes de seguro de banca etcétera hay bastantes materias pendientes todavía de negociar en el supuesto de que se negocie pero eso lo tiene que hacer el gobierno vasco no el PNV pero bueno en fin cuando tenga el señor Urcullo le preguntaré a él ¿usted tiene un máster? No No me diga que lo tiene máster solo tiene licenciatura Yo soy licenciado Cabo Raso de la Universidad del País Vasco en Ciencias de la Información Rama Periodismo y no no he necesitado más tampoco en la vida para llegar donde he llegado ¿Se crean cifuentes? No ¿Y se puede sostener en un cargo institucional a una persona que no aclara documentalmente una mentira? Yo no 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 es difícil no sé el 100% de la verdad porque hay dos versiones tan diametralmente opuestas pero el tufillo que da no es bueno no es bueno y yo creo que estas cosas en esto los políticos y la gente que está en la cosa pública tiene que ser ejemplar no solo tiene que serlo tiene que parecerlo y no sé si lo es pero parecerlo en este momento no y yo creo que hay que actuar hay que actuar yo 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 ya me habría ido señor Ortuzar gracias buenos días favor gracias gracias